Tú no eras mala, tú eras maldición Como encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la visión Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chimo, más rico desde entonces Si estás herida, pues llamo al 911 Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chimo, más rico desde entonces Y si te vas tranquila, que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Ni siquiera dura la vida La perdición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respira Otra mentira Otra mentira Que me hice Ojalá esta historia fuera pronto Pa' que yo la te dice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble Dañado aunque alguien te tapice Pero si lo ponte en mi casa Tú gritabas, te gustaba Y que un día te tocaba Te gustabas, pero te gustabas Desde que te maravillas, tú te sientes en los tapas Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chimo, más rico desde entonces Si estás herida, pues llamo al 911 Y si te vas tranquila, que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Ni siquiera dura el día Bendición se me cuida Desde Santiago del Estiro Desde Santiago del Estiro DJ Jote